que duró alrededor de 20 minutos solamente, Karina Banda pudo conversar directamente con el abogado Bruce Rainstein, quien representa al actor y está en vivo desde la corte de Miami para contarnos qué pasó, qué dijo. Karina, adelante. Hola, buenos días, qué gusto poder estar hoy con ustedes aquí con nuestra cobertura en equipo. Como saben, desde muy temprano llegó todo el equipo del Gordo y la Flaca tratando de buscar el mayor número de reacciones posibles y por supuesto teníamos que hablar con los abogados de Pablo Lyle. Tuve la oportunidad de platicar con uno de ellos y básicamente ellos se sienten bastante confiados de que al final la justicia va a favorecer a Pablo Lyle. Una vez más confirmó y reafirmó que Pablo no es culpable. Además también pudimos platicar con él sobre esto que se ha estado diciendo de que Pablo Lyle ha sufrido ataques de ira y también está pasando por una fuerte depresión. Y una de las preguntas que también le hicimos al abogado es qué opina sobre esta presión de la que tanto se habla, esta presión de una comunidad cubana que está molesta de los hechos que pasaron. Vamos a escuchar. Él está bien. Está aquí para enfrentar los cargos en su contra. Él no tiene que estar aquí. Según la ley, no tiene necesidad de estar aquí. Pero está aquí para enfrentar los cargos. Él se declara no culpable y a partir del día de hoy comienza nuestra defensa en este caso. No estoy de acuerdo con eso. Nadie quiere ser acusado de un crimen. Pero la tragedia de este caso es que él iba camino a su casa con su familia cuando fue repentinamente, ilegalmente y sin ninguna provocación atacado por el agresor en este caso. No sabemos por qué el señor Hernández se bajó del carro o por qué hizo lo que hizo. Pero piénsalo por un minuto. Lo único que él estaba haciendo era viajando con su familia. Él es un hombre pacífico. Ha vivido su vida en paz. Él trabaja y es admirado en el mundo entero. De pronto esta tragedia llega a su vida. No es agradable, pero es errado decir que está deprimido. Él está bien. Ha encontrado a dos buenos abogados. Él tiene fe en nosotros, lo cual agradecemos. Y haremos todo lo posible para que sea exonerado. He participado en leyes por 33 años y nunca he tomado una decisión basada en raza o en nacionalidad. Todos son individuos y queremos que Pablo sea tratado como un individuo y no importa cuál sea su nacionalidad. Cualquiera que vaya a juzgarlo y esté involucrado en este caso tiene una familia y todos pueden entender qué significa ser un padre y ver a tus hijos, tu familia y tu esposa siendo atacados. No tiene que ver el ser cubano, americano o cualquier raza. Eso va a ser determinado por el juez. Él controla el tiempo en este asunto, pero confiamos en que nos darán el tiempo para hacer nuestro trabajo. Gracias por ver el tiempo para hacer nuestro trabajo.